Él es Juan, el robot que ingresó a la cárcel limeña del Urigancho, la más poblada del Perú, para apoyar a los maestros en la educación de los presos. Su cuerpo de fibra de maíz baila, sus ojos parpegan cuando habla, responde a preguntas sobre objetivos de desarrollo sostenible e incluso saba alemán. En este centro penitenciario, que aún arrastra la fama de ser uno de los más violentos en América Latina, alrededor de 1.225 reclusos volvieron esta semana a clases presenciales para retomar sus cursos de primaria, secundaria o técnicos tras dos años anclados con materiales autoinstructivos en las celdas de la prisión, en donde el internet está prohibido. El retorno de los reos a las aulas coincidió con la llegada de este simpático androide bioegradable fabricado con desechos electrónicos reciclados que servirán como estímulo y complemento didáctico a la educación de los internos. Hay muchos retos. Ayer nos conversamos con los profesores, el aspecto socioemocional, inclusive cómo ellos se sienten, cómo ellos trabajan la parte pedagógica, cómo hacen una clase. Una clase tiene procesos pedagógicos, metodológicos, tiene mucha de motivación, procesamiento, retroalimentación. Entonces, ayer conversamos justamente cómo va a ser este proceso. Walter Velázquez es un joven profesor rural apasionado por la tecnología y la electrónica, que en el peor momento de la pandemia ya sorprendió a la comunidad educativa peruana con la creación de Kipi, la primera robot capaz de hablar quechua y recorrer a caballo de las remotas comunidades de Colcabamba. La presencia de Jovam despierta de inmediato la atención de los internos del penal, quienes se le acercan a escucharlo hablar con su voz metálica a medio camino entre el asombro y la perplejidad. Es realmente maravilloso, es bacán tener un medio de comunicación que nos pueda brindar información. En este penal que actualmente alberga 9.028 presos, 410 internos tienen clases de educación básica y otros 815 de educación técnico-productiva de 11 modalidades distintas que incluyen desde la peluquería y el textil hasta la electricidad, la carpintería y las manualidades.